El grupo de Son Jarocho Monoblanco y el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández ofrecerán el 30 de octubre una gala en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, donde la música tradicional y el zapateo se fusionarán para mostrar el valor cultural de México. Es una propuesta, un proyecto que integra músicos tradicionales, pero que es gente muy valiosa porque tiene este valor del rescate, este valor de la identidad, igual que el Ballet Folclórico de México y que logramos hacer este engrane con la música de Monoblanco en este caso. La música es la misma música que tocamos dentro de la tradición en los fandangos, la misma música que llevamos a nuestros conciertos, que tiene el mismo espíritu, y en este caso se fusiona con la experiencia multidisciplinaria de lo que es un espectáculo escénico de una compañía de danza, en este caso folclórica. Y aunque no es la primera vez que el Ballet Folclórico de México comparte el escenario con exponentes de la música mexicana, sí es la primera ocasión en que involucra agrupaciones tradicionales de alto nivel. En este proyecto de la música tradicional tenemos tres o cuatro meses nada más, pero que me resulta como un conjunto de proyectos que van generando una idea distinta de lo que significa el Ballet y que el Ballet también es importante que sepa que está vivo, que tiene nuevos proyectos, que tiene nuevos derroteros y que en ese sentido no es solamente parte del acervo dancístico del país, sino que sigue buscando nuevas ideas. Siempre hacer estos ejercicios creativos pues enriquece a uno porque aprende otras cosas, ¿no? Y en este caso pues nosotros aportamos la música y ellos aportan las otras disciplinas. ¡Gracias!